Es mi sol, mi Dios, mi hogar Es aquí donde soñar Magia y mantis del valle Mariposas danzan ser Cantos de los Andes Nuevo hombre que nace Es la luz de América Es la madre tierra y más Es la flor que me sonrió Alamedas de la paz Son silencio y mi lugar Cantos de los Andes Nuevo hombre que nace Es la luz de América Música 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 Música